Vuelvo a despertar, vuelvo a sonreír, vuelvo a recordar de dónde fui. Quiero caminar sin mirar atrás, ya todo cambió, Jesús me limpió. Jesús, quiero ser como tú, seguir tus pasos sin mirar atrás. Jesús, quiero ser como tú, seguir tus pasos sin mirar atrás. Yo reconozco bien quién soy y de dónde me sacó, yo estaba sucio y malherido, pero su sangre me limpió. Y aunque el camino sea difícil, yo seguiré mirándote a ti. Y aunque el camino sea duro, yo miraré hacia un futuro. Jesús, quiero ser como tú, seguir tus pasos sin mirar atrás. Jesús, quiero ser como tú, seguir tus pasos sin mirar atrás. Yo reconozco bien quién soy y de dónde me sacó, yo estaba sucio y malherido, pero su sangre me limpió. Y aunque el camino sea difícil, yo seguiré mirándote a ti. Y aunque el camino sea duro, yo miraré hacia un futuro. Yo reconozco bien quién soy y de dónde me sacó, yo estaba sucio y malherido, pero su sangre me limpió. Pero su sangre me, su sangre me limpió. Mirándote a ti y aunque el camino sea duro, yo miraré hacia un futuro. Y aunque el camino sea difícil, mirándote a ti y aunque el camino sea duro, yo miraré hacia un futuro. Y aunque el camino sea difícil, mirándote a ti y aunque el camino sea duro. es cada una enociacion y aunque el camino sea duro. Un through andociaton был, encima de ti y aunque el camino sea duro. Y aunque el camino sea duro, si me hacia apretende a ti. Lo nuestro camino sea mío. Gracias.